Ah, 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 ya comenzamos, pero que diantres, ah, 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 ahora a donde fui a parar relativamente, ah, ah, ya veo. No está mal, con que he vuelto a la urbanización, ¿no es así? Hoy va, hay más gente de la que ya había la última vez. Empezamos con la segunda temporada de la aventura encerrada. ¡Comenzamos! Este es el primer capítulo de cinco, ¿eh? Quiero dejar una cosa clara. ¡Venga! hay muchas ventanas pero muchas relativamente pero que ha pasado aquí y esto esto no es normal mira, hay otro cambio gigante ahí una planta esto acaba de sufrir importantes cambios pero tal cual chicos puedo ampliar bastante esto de acá de hecho ahora como que tengo mejor calidad para ampliar necesito esconderme esconderme, esconderme posiblemente me hayan visto esconderme ¿está todo cerrado? ¿qué es esto? me imagino que este objeto servirá para hacer ruido esconderme entonces me ha gustado como que me ha gustado esconderme o no estoy es Cuidado, callaos, callaos Atentos, atentos, atentos Por favor, atentos Atentos, atentos Extintor Estoy en un séptimo ahora Perdón, la garganta Comunidad de propietarios Rogamos que cierren con llave La puerta al salir Gracias por su colaboración OV 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 Vale, vale, vale Eh, acabo de encontrar algo Uh Manojo de llaves Bien Me lo guardaré aquí Mira, por cierto Aquí Tengo una mascarilla que es de julio del año pasado Esta mascarilla ya tiene Un año Bien A ver Aquí Un momentito Tengo el bolsillo Un momentito Un momentito A ver Ahora Perfecto Muy bien Uh El ruido El ruido El ruido El ruido El ruido Los ruidos Los ruidos Chicos Los ruidos Los ruidos Gracias. Oye, Dios. Hay fantasmas, hay fantasmas. Los botones se han pulsado solos. Yo me quedo aquí. Yo me escondo aquí. Aquí me escondí. Aquí no salgo. El tal cual. Oh, oh. No me convence. No me convence. No me largo de aquí. Oh, oh. Y si me largo de aquí mejor será, ¿verdad? Aquí lo mismo. ¿Y esto? No me esperaba que esto estuviera abierto. Y si observamos aquí un poco. Vamos a ver. Hay un miedo que entre alguien. Más luz, más luz. Más luz, más luz. Oye. Oye. Pero qué guapada. Oye. Aquí tengo un escondite puro, ¿eh? Puro y duro. No, chicos. No, chicos. No va la luz. No. No. Voy a ver si alguno de estos dos. Bien. 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 Vale, vale. Luz, luz, luz. Luz. Al fondo, vale, pero bueno. Luz. Vale. Bien. Luz. Trataré de hacerte que el primer. Bueno, otro sitio. Aquí hacen bodellón. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Pis! ¡Ay, no! Bueno, pero eso está escondite, ¿eh? Y mucho más lo hacía. Pero bueno. Trataré. De hacer. Que el vídeo supere un poco los diez minutos, ¿vale? Como a los doce minutos o así cortamos. Voy por unos nueve minutos con treinta y un segundos. Voy a investigar mucho, ¿eh? ¡Joder! Pero si había dos abiertos, ¿eh? Vamos a ver dónde está la cadera, ¿no? ¡Oye! Está cerrada. No, 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 no. Dime que estás abierta, coño. ¡Oh! ¡Hu! Calladito, ¿eh? ¡Puchitón! ¡Oh! 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 ¡Hostia! pero que guapa de lo que me acabo mira, tengo otro objeto aquí de hacer ruido ahora mira agapornis no sé si los podéis ver pero ahí abajo donde están todos los cactus me gustan mucho los agapornis siempre he querido tener sobre todo los más complicados los canos bueno, no son los más complicados pero de los más complicados los canos también me gustan mucho los pullarios y los guinternianos todos me gustan, la verdad bueno yo creo que voy a parar un poquito el vídeo, voy a ver si puedo esconderme aquí bueno, acabo de hackear un poco esto abrime el sitio para esconderme, coño no me sacas cabrón, no me sacas cabrón no quieras o no, esto está bueno, espérate, me escondo aquí en la valla y bien amigos, aquí paramos el primer episodio aquí paramos el primer episodio Gracias por ver el video.